qué tal son los costa bienvenidos una vez más al canal luego de unos días de inactividad ya saben que por ahí me bueno les platicé en otro vídeo que acabo de ingresar por ahí un nuevo trabajo verdad y pues me trae un poquito ocupado un poquito atareado pero pues obviamente no voy a abandonar los vídeos no hay menos el down 3 menos los vídeos de down 3 porque todavía mucho muchísimo contenido por traerles como por ejemplo esta nueva pues no sé si llamarle sección o quizá más bien una serie de vídeos que planea hacer ahora salvo que ustedes me pidan otra cosa ya hice builds para todas las armas pero algunas son digamos avanzadas en el sentido de que su verdadero potencial se obtiene hasta que tienes un arma legendaria no hasta que lo puedes unir con la de la garus o con tratar de traerles al menos una build para cada tipo de arma pero pues que se puede hacer relativamente temprano en el juego vale una build que no lleva ni una sola pieza legendaria vale y vamos a empezar nada más y nada menos que con las hojas encadenadas así que si les parece gente vamos a comenzar perfecto pues ya estamos por acá en la build como pueden ver y como les prometí ni una sola pieza legendaria de hecho son viejimos que enfrentas muy temprano en el juego sobre todo por ejemplo el boreus la verdad es que la armadura del boreus te la puedes hacer muy 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 rápido muy muy temprano en el juego y pues es un arma bastante bastante buena nuestro yelvo y nuestras hojas encadenadas van a ser las del helion vale que también quizá un poquito más avanzado pero pues tampoco te tardas tanto en enfrentar tus primeros helions vale así que pues son viejimos que te recomiendo definitivamente que farmes porque sus piezas son bastante útiles sobre todo pues cuando vas empezando no y pues las otras la verdad es que ahorita me eche un vistazo dije bueno a lo mejor hay otra opción que les pueda poner pero es que los primeros viejimos que enfrentas el drask afineción etérica pues la neta no sirve de mucho guardián la neta no es tan buena tormenta de espadas está bien este de del consejo también del caravac podría ser no está esta podría ser interesante médico pues no la vas a usar cazador de éter pues quizá cuando vas apenas empezando fortaleza pues tampoco fue evasiva la verdad es que es complicado la verdad es que son muy específicas las piezas que verá te van a servir pues simplemente ve yo tengo mejoradas una dos tres cuatro cinco tengo seis mejoradas nada más y son las únicas que uso para todas mis bills la realidad es que pues bueno no te invito a que a que te enfoques en eso no pero ya me estoy desviando y me estoy adelantando y te estoy metiendo ahí ideas de armas que pues todavía no puedes hacer no entonces regresamos vamos a equiparnos los colmillos infernales que son las hojas del helion nos dan más tres de dominación obviamente pues ya la tengo mejorada al máximo le vamos a poner otros tres de dominación equipados y tres de disciplina eso sí ahí sí no podemos hacer nada o sea disciplina se ocupa sí o sí voy a ver si hay manera de hacer una bien buena sin disciplina va a ser bien complicado quizá pues muy 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 de principiante muy cuando vas empezando y en cuanto a disciplina por la vas a utilizar la realidad es que ahí sí y no va a ser tanto daño no te voy a tratar de hacer una piel sin disciplina a ver si me encuentro algo pero bueno si se me ocurre algo pero bueno si advierto que no va a ser mucho daño no disciplina si la verdad te recomiendo muchísimo que pues ahorres tus marcos de plata busca quien te hace carrito con un reto normal un reto normal te da 300 de marcos de acero con eso te alcanza para dos de disciplina es más que suficiente sólo tienes que hacer el reto una vez y ya es todo lo que necesitas la verdad es que y vale la pena es indispensable tener disciplina vale nuestro especial va a ser la danza del cegador otra cosa los marcos perdón de acero también se pueden obtener en el pase de cacería vale así que bueno si le quieres meter una lana pues también vale la pena no danza del cegador nuestro especial para hacer este ataque de que te lanzas hacia adelante luego salta en el aire y le das un buen golpecito y nuestra modificación va a ser cuchillas cerradas a él me gusta mucho usar también hojas de impulso esa está un poquito tu consideración estará como a ti te guste en mi caso llevo cuchillas cerradas porque te sube el crítico y pues lo que quiero es justamente hacer mucho crítico no ahorita van a ver el resumen la cantidad crítico que traemos no nuestro yelmo el del helio nos da 3 de del cazador y le vamos a poner 3 de astucia justamente astucia te incrementa la probabilidad de dar golpe crítico y cuando lo haces incrementa el daño realizado no así que está bastante bastante chavo 8 el cuerpo el pecho va a ser la resolución boreal empezamos con las partes de boreus y le vamos a poner 3 de glacial vale el glacial que se activa con disciplina así que ahí empezamos con la importancia de disciplina luego nuestros guantes nuestros brazos van a ser también los de boreus nos dan 3 de furia que también se activan nada más con disciplina y pues otra célula disciplina para el alma 6 porque disciplina te incrementa también la probabilidad de golpe crítico así que ojito allá tenemos 6 de disciplina y finalmente las botas van a ser otros 3 de glacial para el alma 6 y 3 de astucia que nos incrementa más el crítico no finalmente el farol del drask que es el que más comúnmente vas a usar si quieres daño no te sube el daño un 30 por ciento así que no es cualquier cosa nada son 6 segundos pero antes recordemos que es un juego que recompensa mucho la velocidad recompensa mucho el daño el daño fuerte el daño alto así que pues sí o sí el ojo de drask pues va a ser uno de los faroles que más va a estar utilizando no y en la célula incrustada va a ser de conducto que nos da velocidad de ataque durante unos segunditos vale el resumen de bonificaciones si logras tener todo al más 6 también otra cosa no te estreses si no tienes todo al más 6 ya lo irá subiendo con el tiempo no pasa nada si ahorita traes algo al más 3 al más 4 al más 2 incluso no si no puedes mejorar nada pues bueno lo importante es que sepas que tienes que mejorar y lo vayas mejorando poco a poco no lo único que sí es indispensable 100% que tengas al más 6 es glacial si no tienes glacial más 6 ni te la lleves no sirve de nada porque usted da una buena cantidad de robo de vida no bueno de hecho al más 5 desde el más 5 ya te da robo de vida al más 4 hay más o menos pero bueno al más 6 obviamente siempre va a ser lo más recomendable si te fijas al más 3 te dan más reducción de daño pero no te da robo de vida vale así que pues indispensable al más 4 al más 4 a partir del más 4 glacial ya te empieza a servir no pero bueno traemos astucia que nos sube problema de crítico y daño crítico disciplina que nos divide la vida a la mitad y nos da más crítico dominación que incrementa el daño contra vegemots aturdidos furia que nos sube el daño en general y que se activa con disciplina glacial para la defensa que también se activa con disciplina conducto para la velocidad e ira del cazador que es relativamente residual es lo que nos da el yelmo del del gelión está bien la verdad es que no es algo inútil no definitivamente vale la pena te sube el daño contra vegemots enfurecidos no y si tú vas empezando pues es probable que te tardes mucho no que te tardes mucho en las batallas entonces altamente probable que te enfrentes a vegemots enfurecidos de hecho también si nada tienes una disciplina déjale disciplina al más 3 y échale otros 3 de ira del cazador vale porque seguramente tus batallas van a ser relativamente largas entonces pues da tiempo de que el vegemots enfurezca una o dos veces y le vas a hacer más daño no explicado y mostrado todo si les parece vámonos directo al combate como esta es una costumbre vamos a ir a probarlo ahora en los campos de cacería no en no en escalada y nada déjenme ver qué isla estará buena creo yo que estamos listos para una que estén difícil no no es muy difícil pero si en qué nivel las traigo mis hojas al 14 las traigo a no recomendado 14 no para hacerlo al 13 no ok las tenemos al 13 vamos a los campos de batalla y si aquí está recomendado al 14 pues vámonos ahí no vámonos al recomendado 14 las traemos al 13 un poquito más abajo pero creo yo que no pasa nada no la bronca quizá en la recomendación y lo que sí es una advertencia importante cuando enfrente dijimos de fuego ahí si tengan mucho mucho cuidado acierten bien sus esquives o mídanlos muy bien porque traemos prácticamente toda la armadura de hielo y arma de fuego así que traemos toda la desventaja posible para enfrentar a vegemots igneos así que eso sí mucho 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 cuidado en la media de lo posible traten de evitarlos pero bueno si ya se acostumbraron un poquito a la build si ya se acostumbraron a los esquives pues se la pueden rifar y no pasa nada tampoco no si no sale un charro pues voy a tratar de reventarlo a ver qué tal no pero bueno a ver qué pasa bueno pues estamos escasos 70 metros de nuestra primera víctima y si es un charro que tengan cuidado con los de fuego pues ahí les va uno de fuego dice el dauntless que el tío vic no quiere jugar contra de fuego pues vamos a ponerle uno porque no para que le enseñan sus sobrinos que si se puede acá le porque no me levantó esta web toda esta bugeada la hoja las hojas quizá no fue la mejor opción empezar con una build de hojas tomando en cuenta que como que no no jalan al 100 todavía pero bueno si podemos así imagínense lo que van a hacer cuando ya no estén bugeadonas me están brincando ven los críticos como están brincando muy wey hacia el consejo esquivó al padre bien pensé que me lo clavó ahora si no pude déjenme ver que no me esté incendiando todo bien todo bien todo correcto todos nos alegramos vamos a saltar ya tenemos un especial súper cargado y no se lo alcanzamos a pegar maldito venga ese sí y de paso aturdido padre aturdito voy a interrumpir no aturdido no este creo que no se puede interrumpir mientras esté en el suelo recuerden que no traemos los ocho especiales que suelo traer en mis bills de hojas encadenadas así que pues vamos a mientras está en el piso pues vamos más bien a usar este combo en lugar de el especial y reservemos el especial para los esquives vale otro perfecto esquive y es un golpe perfecto creo no brincaron las explosiones citas ya tenemos otra vez los 10 y pues de paso no sea esquivas con el especial del arma por un lado está ya murió y por otro lado pues vas llenando tu pues el especial más grande digamos no con las 10 acumulaciones para dar el golpe fuerte ahí está nuestra primera víctima que fue justamente ígnea nos estamos ya acercando a nuestra siguiente víctima 60 metros un caravac ok este es terra así que pues ya no traemos la preocupación del elemento no vamos a ver qué tal nos va empezamos a soltar los críticos ahí no sé si él falló o yo esquive pero qué bueno que no nos pegó hay buena arda uy a poco fue golpe perfecto aparte estoy haciendo malos combos que me está pasando venga ya le quebramos algo aparte bien vamos bien vamos bien chequen que brinca buen daño aturdidor buen daño general seguimos usando nuestras acumulaciones ya casi se aturde ya recargamos nuestras nuestras cuatro bolitas aturdido ya le quitamos media vida lo seguimos castigando corte ya tenemos para echarle un combo fortísimo en el pro y le rompemos a algo banda valió la pena hoy pensé que se ha muerto en el proceso de a le rompemos algo y ya ripio ripio y vamos a utilizar su cadáver para tratar de recordar recorrecargar nuestra arma lo más posible uy pues tercera víctima de la noche un dráscumbrío hace mucho que no peleaba contra uno de estos está lo veo más chiquito o yo estoy más grandote bueno de todos me metí un buen golpe por andar de hablado ajales dos buenos golpes se nota que hace mucho que no peleaba porque no me acuerdo bien de sus de sus movimientos o es pretexto bien vean cómo brincan los críticos lo que les decía tenemos disciplina tenemos astucia tenemos el especial de de las hojas que nos eleva más el crítico este pobre men ya se está incendiando alguien llame a protección animal le soltamos un espejo y ocho mil y tres mil bien ojo que traigo las hojas al 13 no es una build maxi a disima ni tampoco pues es este el de este crepuscular con se va la isla pues más difícil ni dominio de habilidades ni nada por el estilo estamos un poquito más abajo pero estamos más arriba de lo recomendado para el nivel del arma así que pues esto me agrada bastante ya está quemando otra vez el pobre anda bien fósforo y loco y ya no creo que me deje darle ahí está si de hecho no me dejó quería cargar otro golpe de 10 cargas pero ya no me dejó así que banda ahí está una build que te puedes hacer muy temprano en el juego y que pues considero salvo la mejor opinión de ustedes pues el resultado que aquí lo acabamos de ver es bastante bastante bueno como siempre para despedirnos también les dejo por aquí la build otra vez en pantalla y les vuelvo a recordar y a repetir no se estresen si no tienen todo al más 6 esta es una build para cuando todavía van empezando no se preocupen con el tiempo irán juntando las cosas necesarias para tener al más 6 pero eso sí traten de fusionar mucho con el intermediario habrán muchos núcleos hagan eventos isleños pues para tratar de tener todas las células lo más pronto posible no disciplina se adquiere con con la dama fortuna y la única que es súper importante que esté del 4 para arriba pues es glacial vale disciplina la pueden traer al más 3 todo lo pueden traer menos evidentemente el resultado no va a ser tan poderoso a que si la tuvieran al más 6 pero para empezar y para que sea una de sus primeras builds sin parte legendarias pues sin duda es bastante bastante buena y ya que obtengan las células pues les va a seguir sirviendo más adelante en el juego vale con ese último consejo me despido espero que les haya gustado la vida espero que les haya gustado el vídeo si es así no olviden dejarme como siempre les pido su todo poderoso like y los veo en el próximo vídeo